Oh, 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 no me cales el puré No me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, te rupes y terminas la oración Siempre tienes la razón Uh, 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 libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Uh, uh, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Ay, pero tú siempre fuiste más pelosa Como todo lo que quieras, pero vete ya En mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no pides atrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Oye Ya tú sabes No es lo que yo hago Es lo que te gusta Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Ni lo que podía Era media puerta, se quedó Mi corazón Uh, ya, uh, uh, libreto de siempre tan repetido Ya, no, no te queda bien U, uh, uh, libreto de siempre tan repetido Ya, no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Ay, te loco, tú siempre fuiste el más pelón Toma todo lo que quieras, pero vete ya Ay, que mis lágrimas jamás me voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya, la verdad me da igual Y es que al final de todo, me da igual Me da igual Así que corre, corre, corre corazón Mira diferente, ahora así no siento tu calor Así que corre, corre, corre corazón Y es que ya, ya vi de esta escena Y con mucha pena te digo no Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más pelón La verdad este mundo está patas arriba Los chamecos del mundo Arrasando, arrasando ¡H Kahú, no! ¡H tugas! ¡Hugrou, no! La metalurgia ¡Somos cuáneos mexicanos! ¡Hugure, no! ¡Hugure, no! Ay, de los dos tú siempre fuiste el más feroz Toma todo lo que quieras, pero vete ya En mis lágrimas jamás te voy a dar Y así que corre como siempre, no pires atrás Lo has hecho ya, la verdad es igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual